La mañana gobierno de la Z101 en esta cobertura especial desde Fitur 2024 en Madrid, encargándonos aquí de tener importantes entrevistados, de tener el contenido clave, preciso al momento de exponer los logros de la República Dominicana en todas las materias que confluyen dentro de este organigrama que es el turismo. Y no se puede llegar sin dudas a una isla a menos que sea o por barco o por avión, si usted no es Marcos Díaz y nada mucho, y definitivamente la vía aérea por un tema del desarrollo tecnológico ha ganado la partida en términos de tiempo, de confort, y qué bueno que contamos con una marca como Skyhike Dominicana y con su vicepresidente ejecutiva. Vicepresidente ejecutivo es Conde, el que trabaja generalmente, entre los ejecutivos de las empresas, y Cesarina Bocham está con nosotros, ha estado en otras ocasiones, pero ahora lo hacemos otra vez en el marco de Fitur. Cuéntanos sobre las rutas que estamos operando, lo que se ha venido agregando a la marca Skyhike Dominicana, y estos aviones sumamente cómodos, confortables, lo digo por experiencia propia, que tiene Skyhike para sus clientes. Así mismo es, bueno, feliz, aquí feliz tarde, en Santo Domingo, feliz día. Sí, en Santo Domingo son las 9 y 13 de la mañana. Sí, así mismo, bueno, feliz día, muchas gracias por recibirme aquí otra vez en el marco de Fitur, aquí en la Z101, y la verdad que súper feliz, porque aquí estamos, y vamos a hablar un poco de eso ahora, aquí Skyhike está reafirmando su posición en el Caribe, o sea, reafirmando su liderazgo, porque nosotros, la verdad es que hemos sido pioneros de muchas rutas, y ahora mismo estamos expandiéndonos a lo que es Suramérica y a lo que es Norteamérica también. Como les comentaba hace un ratico, antes de salir al aire, nosotros ahora mismo contamos con 23 destinos. 23. Exactamente, que tenemos cuatro destinos en Suramérica, tenemos un vuelo diario a Caracas, tenemos seis vuelos a la Semana Valencia, tenemos la Guyana francesa, y vamos a inaugurar ahora el día 15 de febrero, que va a ser algo muy importante para la República Dominicana y para la Guyana holandesa, que vamos a inaugurar en Georgetown. Georgetown. Bueno, Georgetown es la Comunidad Británica. Exacto, Surinam y Georgetown son vecinos. Exactamente. Porque se van a abrir ahora muchos importantes proyectos allá. Entonces, vamos ahora, vamos a comenzar con dos vuelos diarios, con dos vuelos, perdón, a la semana, y nada, para seguirte contando de los destinos de nosotros, están esos cuatro destinos en Suramérica, tenemos prácticamente casi todas las islas del Caribe, el ABC, tenemos Aruba, Curazao, San Martín, Saito, Bonaire, tenemos Antigua, Anguila, tenemos la parte francesa también, que es Martinica, Guadalupe, en conjunto también con la Guyana francesa, tenemos Cuba, a La Habana y a Santiago de Cuba, y ahora tú sabes que uno, que ustedes me preguntaban, ¿y cuál es el fuerte de ustedes? Bueno, nuestro fuerte era en las islas, pero ahora mismo nuestro fuerte es, y tenemos una posición muy fuerte, es en Miami, nosotros tenemos un vuelo diario a Miami, entonces, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente ha conocido la marca, la gente ha volado con nosotros, y se le ha cogido cariño, porque dice, señor, el trato dominicano, la relación, el confort, y no solamente eso, Sky High Dominicana, en todos sus boletos, te incluye, te incluye equipaje, o sea, te incluye el equipaje de mano. Atención. Y la maleta de 70 libras, no de 50, de 70. Hay sitio que respirar, ya es un pago extra. Exacto, entonces, nosotros ya en el boleto te lo incluimos todo, el chequeo, porque ahí tú sabes que hay aerolíneas que te... Yo te lo voy a decir a mi manera, Cesarina, el que se monta en Sky High, aunque vaya en el último asiento, va en primera clase. Así mismo es, entonces, también te quería comentar de que incluso tenemos el Open Bar en la cabina completa. Entonces, la verdad es que son muchas cosas, el trato, es algo que la gente dice, no, es que ya yo vuelo por ahí, ya no creo que vuelo por otro lado. Pero es bueno que sepan también que Sky High Dominicana tiene la clase ejecutiva, que en esa clase ejecutiva te incluyen dos maletas, y te incluye un refrigerio un poquito más, como más chulito, tú sabes. Pero la verdad es que en la cabina completa, como quieras, pues tú tienes tu Open Bar, tú tienes tus snacks, tienes maleta incluida de 70 libras, para el que le gusta ir a Miami a comprar y traer sus cositas de allá también. Y el que le gusta también llevar, también es bueno. Le preguntaba, Cesarina, más temprano al señor Porchela, respecto a la política de Estado, respecto a la conectividad con Centroamérica. Tengo muchos amigos centroamericanos, casi tengo uno en cada uno de esos países. Y me dicen ellos, bueno, para visitarte a ti hay que hacer malabares. ¿No tienen ustedes pensado, o no han focalizado ese mercado como un mercado potencial a desarrollar? Sí, nosotros en el 2023 nos enfocamos mucho en el mercado de Estados Unidos. Nos fortalecimos bastante en Miami, abrimos San Tomas, San Croix, que son islas también americanas. Ahora nos vamos a enfocar en Georgetown, y tenemos la idea de abrir San Juan, Puerto Rico, y algunas otras islas, o sea, algunos otros destinos que son muy buenos e importantes. Suramérica ahora mismo como un destino y como meta, no, no lo hemos propuesto. Centroamérica. Ah, bueno, Centroamérica, perdón, pero no, no, todavía no tenemos eso en planes, pero de verdad. Es que, mira, el año pasado nosotros crecimos tanto y abrimos tantos destinos, no fue tan bien, que puede ser que yo te sorprende, yo le diga, mira, yo le diga, mira, oye, vamos una cosa, dame una entrevista en la Z, que te tenga una buena noticia. Espero que sí, y bueno. Sí, sí, sabemos que ese será el destino inevitable, las buenas ideas cuando son bien llevadas, bien administradas, con esa lógica que tienen los recursos, porque hay que decirlo, el crecimiento de una aerolínea no se puede basar en deseos. Claro que sí. La operación aerolínea, y una vez lo hablaba contigo, es una de mis pasiones de la ingeniería industrial, es la logística, señores, el combustible, de piezas, de mecánica, de todo lo que garantiza la seguridad de la comunidad. No, todo, o sea, es que solamente el avión, el seguro, los sistemas, las integraciones, los pilotos, los entrenamientos, o sea, eso es, esto es un mundo muy grande, muy amplio, y la verdad es que sí, y hay que hacerlo todo con mucha responsabilidad. Claro que sí. Cesarina, siempre a las puertas abiertas, la Z101 y Skyhike Dominicana hacen buena compañía. Ay, gracias, de verdad, de verdad, de verdad que sí. Claro que sí, gracias por estar con nosotros y seguimos con más en esta cobertura especial desde Fitur 2024. ¡Llévatelo, Cundo!